Hola amigos, hoy vamos a matar a una vaca Esperense, vamos a ir a buscar a unos materiales Vamos a matar a una vaca Ya los tengo, me olvido Es que vamos a venir a mi casa No se porque, pero es que Hoy haremos un portal que lleva al... Ay no, que no era Yo estoy empezando a cumplir En esta casa